Hoy voy a cogerte y se nota que aún te duele Hoy voy a cogerte y se nota que te duele Hoy voy a cogerte y se nota que te duele Porque aún se no para de llorar, no, otra vez Andar por la tele diciendo que yo lo compré Volví a cogerte y acabe, el libertador te fuiste Otra vez, con la cola rota pero yo te perdoné No voy a visitarte y en otra por no te amane Boca de claro que prefería perder Porque agua al culo se le hizo valer A la hechada del rojo preparándose Porque ya sabía que lo iban a coger Míralo a Dieguito que pelota tiró Lástima que el boludo le pudo ese beso La rumba en su cuerpo despacito le entró Y el muy pinochoso se lesionó Hoy voy a cogerte y se nota que te duele Porque hoy no para de llorar, no, otra vez Andar por la tele diciendo que yo lo compré Hoy voy a cogerte y acabe, el libertador te fuiste Otra vez, con la cola rota pero yo te perdoné No voy a visitarte y en otra por no te amane Recontra cogí un pedazo de puro Se busca clásico que dure en la venta Que hoy no para de llorar, no, otra vez Hoy voy a cogerte y acabe, el libertador te fuiste Otra vez, con la cola rota pero yo te perdoné No voy a visitarte y en otra por no te amane Me duele la fija de tanto coger En tu camiseta ya me lo reconoces Veintitrés por vaso cuando te vacune Ay que culo fácil la academia que tenés Me da muchas risas, basta más de la B Porque es el ritmo del año 83 Dale puta mía, disfracate otra vez Que te como como bogey No voy a cogerte y acabe Y se nota que te duele Porque es un señor para de llorar, no Otra vez, anda por la tele diciendo que yo lo compré Y hoy voy a cogerte Acabe, el libertador te fuiste Otra vez, con la cola rota pero yo te perdoné No había visitarte y en otro tramo no te amane ¡Punto! ¡CNR Records!